Música Me encuentro a esta hora aquí en Suchitoto Ya es bien tarde la verdad Ya son como las 5 y media Está bien bonito la verdad Aquí me gusta mucho el ambiente turístico Ahora este Estamos esperando a mi brother Que viene desde Asia gente Así que esperen épicos videos Posiblemente esta semana o la otra No sabemos Lo que les quiero decir que es un buen sitio Para estar aquí una buena tarde Así que acompáñenos en este Gran videazo que ya viene mi hermano Oh miren que bonito el ambiente Tranquilo Es que aquí viene súper tranquilo Seguro Aquí no hay problema de delincuencia Hay muchos turistas Miren aquí la fuente Que chulada Esto es una locura completa De belleza No hombre Es que aquí es lo mejor De lo mejor Suchitoto para venir a pasar aquí Es súper chivo Bien bonito todo Te parece todo el ambiente Lucho Súper tranquilo el ambiente Willy aquí en Suchitoto La verdad que es un ambiente Bastante pacífico Para venirse A dar una vuelta Queda picadito uno Para quedarse a dormir aquí Yo creo que no vamos a venir Le voy a decir a César Que nos vengamos otro día Y salir A ver cómo es el ambiente Nocturno de acá De Suchitoto Pues Me gustaría la verdad Tener esa experiencia Venir a quedarse A dormir acá Mira ahorita Ya está oscureciendo Ya está anocheciendo Ya son las seis casi Las cinco y media Ya le vamos a pegar ahí Para el otro lado de Charco Ajá Porque Se nos va a hacer noche Ya anoche no trabaja ahí El señor creo yo Así que ahí te buscan Uy Alucho Ahí andan unas ofertas Para vos Para vos De momento amigos Todavía estamos esperando Acá Que venga mi amigo Huanchunchín Ya se los voy a presentar Nada No es broma amigos Yo bromeo así Por el idioma Porque es chino Así que Bueno se me salió Ahí spameando El video Así que Esperen este épico Video de Asia Y En El Salvador Así que Sigan viendo Bueno Quiero que Observen Los puestos de artesanía Para todos los turistas Acá están Todo el tiempo En Suchitoto Miren las casitas Con Con sus portales La gente platicando Aquí hay muchas tiendas Bonitas Así que Pueden venir a disfrutar De todo esto Y mucho más Un dato importante De aquí De Suchitoto Que las calles Se mantienen Tal cual Como eran anteriormente De piedra Miren Bien conservadas Todo bien bonito Y esta es la casa De la abuela Súper chulo Chulada Una vista impresionante Allá al otro lado Para allá Es Chalatenango Chulada Chulada Bien Bien Y así básicamente Nos hemos pasado Aquí Toda una tarde En Suchitoto La verdad Súper bueno Es un día viernes Que normalmente En las noches Aquí me cuentan Que se pone movido Porque como es Una zona turística Entonces Se pone un ambiente Bien Y así bien chivo Como que Bastantes personas Se vienen a disfrutar Hay siempre Un ambiente bonito Por lo mismo Que una infraestructura Así colonial Las luces Y todo eso Súper chivo Aparte aquí Hay muchos hoteles Demasiados hoteles Donde usted Puede venir Y hospedarse Sin ningún problema Gente Aquí hay mucho Donde explorar Donde quedarse Así que Espero que les guste Este video Nada más aquí Medio medio Mostrándoles Próximamente Nos venimos a Suchitoto Aquí a hacer un video Miren Enseñándoles Los hoteles De aquí Para que usted Tenga una media noción Como venir a Quedarse por estos lados Jeje Que onda Como están amigos Hoy este día Nos vinimos Para aquí a Suchitoto Con el mero Lucho Que onda Que dice el mero Lucho Aquí andamos en Suchitoto Uy a que chivo Está aquí el ambiente Bien tranquilo Es recomendable Venirse a dar una Una perdida De vez en cuando Por aquí Will Ey lo original Que de chalate Está bien fácil La llegada Nos pasamos en una lancha Miren Llegamos súper rápido Como en 10 minutos Ya estábamos aquí En Suchitoto Súper chivo Ahí por San Luis del Carmen Se llama San Francisco San Francisco San Francisco Lempas Bueno entonces Aquí andamos en Suchitota Esta tarde Grabando un videito Para el canal Y Está original La verdad Está bueno Gente Por fin Llegamos aquí A encontrar A Eddie Hey How are you Eddie Mucho gusto Hey very nice Just Spanish right now Está bien Ok This is the channel Willy Walking Me speaking English And you Spanish Ok Ok A lot of people See you right now Watch this video Wow Really Is it in vivo No 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 Es video for late Luego Ok ok Bueno estamos aquí En Suchitoto Este es el primer día Ajá Si Te voy a mostrar Algunas cosas De acá Pronto Y luego De Chalatenango Ajá Vamos a ir a otros lugares En Chalatenango Para que conozcas Con más cosas buenas Pusas Atolles Etc Muchas cosas Mañana Lo vamos a llevar A La Palma Ajá Bueno de todas maneras Lo voy a dejar aquí Para que lo busquen En la descripción Ok Ajá Ajá Porque mi nombre Se llama Wanderlust Porque me gusta Trabajar Ok Me gusta viajar Nice Lo siento Me gusta viajar Así que el modelo de mi nombre Ajá Do you want me to review The answer to your audience Or What would you like I don't understand That Sabes que Sabes que Donde Donde Estoy Sabes que Mi familia Ajá Ok 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 Gente La familia de él Toda es de Hong Kong Pero él nació en Estados Unidos Sí That's correct Sí That's correct But But I have to say That I'm sort of I'm like a mix Of a lot of ethnicities Mixta Mixta Because I've been all around the world And I would have to say That I am a bit Of every culture And that's the thing Ajá You gotta You gotta understand That everybody Ok They match a description You might say Oh I'm Salvadorian Or Oh hey I'm Chinese Or hey I'm this But in reality We're all a little bit Of everything And that's how That's how I want The world to be You know what I'm saying Because You could be You could be Salvadorian And I could be You know One ethnicity But together We're still brothers Hermanos You see what I'm saying Juntos We're all Una Una Familia Una Familia Yeah That's how it is That's how it is Ok Ok Yeah ¿Qué te trajo a ti A venir a conocer El Salvador? ¿Qué? ¿Qué te trajo a ti A querer conocer El Salvador? For what reason You aren't here In El Salvador Well the thing is Just for travel Yeah Yeah for travel Because I like to Go visit New places Uh-huh And Yeah Me gusta Visitar Nuevos lugares Y Poquito Mi español Mi español Es más o menos Porque necesito Practicar In In Also my English Es más o menos Yeah And Porque Where I live In Los Angeles Tiene Tiene Hay muchas Salvadoranos Aquí Vive aquí Viven aquí En Los Angeles Hay muchos Salvadoranos Que viven Sí 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 Allá Cuando escuché How things Are En El Salvador La oportunidad Came Up La oportunidad Came Up For me To Come Here Finally So Yeah I decided To come Here And I want To thank My YouTube Audience Actually Gracias To my Audience Of YouTube Because They gave Me A huge Lift Okay The Audience I gained A lot Of viewers Once I came To El Salvador A lot Of viewers So So That's why I decided To return To El Salvador When was The last time Did you stay here When was the last time In June In June Ah Okay I saw Some videos Yours Yeah That's right Thank you Thank you In the center No The city El Salvador Thank you Thank you Yeah And that's the thing Because on this trip I want I want to visit Charlatanango And it's Such a nice coincidence Because I was Researching On YouTube And I think I saw One of your Videos Too Ah Really And then All of a sudden Willie Right here He instant Messages me He direct Messages me In my Instagram Yes On Instagram It's such a great Coincidence Because I wanted To visit Okay This is the star Yeah Yeah We start here And tomorrow We go to La Palma Okay Right Nice to meet you Eddie Yeah Mucho gusto Yeah Nice to meet you Mucho gusto I promise To show you A lot of places Gracias In Chalate Gracias Yeah De nada De nada Alright You're more in mobile Alright Mucho gusto De todo De todo Mi corazón I want to help you Gracias Gracias Okay Alright Alright See you later Okay See you later Hasta luego Hey gente ¿Cómo están? Espero que todo Este video Les haya gustado Bueno Estuvimos ahí En Suchitoto Un buen rato Con mi amigo Eric Así que Espero que les haya gustado Este video Nos vamos a ver En un próximo Más Tal vez En la zona alta Ahí espérenlo Porque se vienen Épicos videos Con mi brother Desde China Su familia Está en Hong Kong Bueno Yo medio medio Entiendo el inglés Para la gente De la USA Que me ve Que yo sé Que me entienden Bueno Ellos entienden Perfectamente Un saludo Para usted Y también Quiero mandar Un saludo especial A los chicos De La Gas De Limón Que estaban pidiendo Un saludito Así que Ahí estamos De toque Cuídense Nos vemos En un próximo Video más Hasta la próxima Un saludo especial un saludo especial Un saludo especial